Caramba, caramba, que bueno que nos está viendo, porque nosotros le queremos decir un secreto, yo no sé si ustedes lo sabían, pero estas cuatro caritas somos adictos a ustedes, ¿verdad que sí, Archis? Así que más le vale que ustedes sean adictos a nosotros, porque nos ponemos molestos y los Archis y yo cuando nos molestamos, relampagueamos. Y hablando de relampagueo, que Dios te perdone, ahí viene María, tenemos aquí a Miguel, bienvenido, tenemos a María, y usted es doña Lina, que Dios perdone a quién, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver. Aquí, a eso venimos a ver si nos pueden resolver el problema aquí, que tenemos un problemón terrible. Hace seis meses que se murió mi esposo, y este hombre es el esposo de mi hija, y él me lo mató. Hace seis meses que me mató mi esposo. Esta señora dice que yo lo maté, yo no tengo culpas en eso, doctora. Porque él estaba enfermo del corazón, y él lo atacaba mucho, lo atacaba mucho, lo atacaba y lo atacaba día y día y día, yo estoy entre la espada y la pared, doctora. Y mi hija le decía. Estoy muy triste de haber perdido a mi padre, y aparte de eso, nos ha quedado un problema de familia muy grande, y yo vengo a pedirle ayuda, por favor, doctora. Porque mi madre dice y acusa que mi esposo es un asesino. ¿Pero que lo atacaba de qué manera, señora? A ver, explíquese. Porque hay veces que mi esposo no tenía con qué pagar los recibos, y él le echaba cantaleta, le decía y le decía y le decía. Y por todo, por todo, él le alegaba, por todo le alegaba. Él se metía en todo lo de él. En todo lo que mi esposo hacía, él se metía. Pero señora, entre que le dé cantaleta y lo moleste, como dice usted, a acusarlo de que lo mató, hay una gran diferencia. No, es que sí, es que él lo mató y eso yo no, que le perdone Dios. ¿Pero cómo que lo mató, señora? Porque él, yo no le lo perdono. ¿Cómo lo mató? Porque hace seis meses que me mató mi marido. Porque le hizo dar una rabia y le dio un infarto y se murió. No, él sufría del corazón, doctora. De la rabia que le sacó. Él sufría del corazón. Y hace como dos años, le dio un infarto. Y ahora él quedó lisiado a eso, y debido a un problema que tuvieron una discusión grave en la casa, mi papá tuvimos que llevarlo al hospital rápido. Y se ha cercado a los tres días, murió mi papá. Y ya mi mamá está creída que fue mi esposo que lo mató. ¿Pero por qué peleaban? Porque le dijo, mi hijo, que es que está en una edad de las modas, de areta, de pelo largo, y mi papá era una persona, pues que no, él decía, no, 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 este muchacho así, yo no lo admito. Tenía más problema ahí con ella, porque de todas maneras, no sé si no, échame la culpa a mí, que yo maté a su esposo, yo no tengo que ver absolutamente nada con él. Sí, porque usted fue el que le hizo dar esa rabia a usted, alegando. La rabia se la estaba dando el nieto, señora. Por la rabia que él le sacó, porque le dio el infarto. Ahí está claro eso, o sea, que usted le sacó la rabia ese día al viejo, ¿no? Siempre, siempre ella me echa la culpa a mí. Pero es que sacar la rabia es una cosa y decir que lo mandó a matar. ¿Por qué lo mató a matar? Usted es un asesino, usted me mató a mi papá. Pero vuelve y le digo que la rabia se la sacó el nieto, no el señor. Yo estoy que me separo de él, porque yo cómo voy a dejar a mi mamá sola. Mi mamá ya es una señora de edad y yo no puedo, yo prefiero más bien a mi mamá y que el matrimonio se acabe. Pero entonces ya comenzó y le dejó crecer el pelo larguísimo, le hizo poner arete. Esa es la moda de los jóvenes de hoy. Pero venga acá, ese es su hijo. Es mi hijo, como no. Pero venga señora, vamos a empezar poniendo las cosas en su puesto. El abuelo no tiene ningún derecho a decirle al nieto lo que tiene que hacer. Pero los abuelos siempre se meten en los nietos. Porque son metidos. Se meten, usted lo dijo, señora, se meten. Es un atrevimiento. Porque los queremos, porque uno quiere mucho a sus nietos. Ellos tienen su forma de ser y su forma de actuar. Y los abuelos respetaran también otra cosa afuera, ¿no? Y a lo mejor, para que le digo... Él fue el del problema, él fue el que me mató mi esposo. Pero hay que entenderlo. Eso no es lo que... Ya párenle la grabadora a la señora. Me lo perdone Dios, pero yo no le perdono eso, porque él me dejó viuda. Me dejó sola, sin mi esposo. No, no, su esposo se iba a morir siempre, de todas maneras tenía su edad. Y ya le habían dado determinados infartos y todo eso. Vamos a llamar a Jonathan, que es el nieto. Es el hijo de Miguel y de María. Hola, Jonathan. Sí. Buenas. Hola, Jonathan. Bienvenido a quien tiene la razón. Siéntate. Jonathan, ¿cómo tú ves esta situación? Eso es muy grave. ¿Cómo es que mi abuela va a culpar a mi papá de haber la muerte de mi abuelo? ¿Qué es posible? Porque mi papá me da gusto y me deja crecer el pelo. Sí, pero el juez que lo mató. Eso es lo que a mí me gusta. Eso, el juez que me lo mató. Eso no puede ser así. Él juez que me lo mató. No, hombre. Eso, que lo perdone Dios, porque yo me lo perdono. ¿Pero que no entiende lo que su nieto le está diciendo? Es su gusto de él, que respeta a su padre. ¿Por qué no lo puede respetar usted y su abuelo? ¿Por qué? A mí también. Yo también soy digna de respeto de ellos. Y él es mi nieto. ¿Y cuál es el irrespeto? Él es mi nieto. Y él también me tiene que... ¿Cuál es el irrespeto? El irrespeto es de usted, que no respeta a su nieto. Una decisión de él. No, no estoy irrespetando. La vida de ellos ya tiene el uso de razón y saben cómo se comportan. Mi papá me dio una muy buena creación. Me levantó con reglas, muy bien. Y él me deja ponerme el arete. Él me deja hacer lo que yo quiera, escuchar lo que yo quiera. Yo no entiendo por qué a mí me niegan. Pero entonces él es muy culpable. Yo no lo perdono, pues, a usted. Que lo perdone Dios. Entonces este matrimonio que se acabe, porque yo... ¡Pero señora! ¡Oye, no, no puede ser! ¡Pero señora! ¿Usted cómo va a decir eso? Yo no puedo dejar a mi mamá. Mi mamá está siendo una persona de edad. Y yo tengo que estar al lado de ella también de mi mamá. No entiendo por qué. Nosotros somos muy unidos. Usted ha sido un poco rebelde, mi amor. Pero la muerte es no. Dígame que no. ¿Qué le pasa? No, no, no. Yo se lo respeto mucho. Yo tengo que empezar a poner un poco de orden aquí. Óigame lo que le voy a decir, señora. Cada quien es responsable de sus sentimientos. Si yo permito que alguien me saque de quicio, esa es mi responsabilidad. Si ese señor permitió que alguien lo sacara de quicio, es responsabilidad de él. Yo no puedo ser responsable de lo que otra gente siente. Y no puedo darle poder a nadie de que me saque de quicio. Si yo se lo permito, yo soy la que se lo estoy permitiendo. Entonces, nadie sacó de quicio a su papá. Él solito se dejó salir. Vamos a empezar por ahí. Él solito se murió. Porque imagínate, si nosotros fuéramos responsables de los sentimientos de los otros, y entonces estaríamos todos locos. Seguro, seguro que se ha sido locos. Esto es una cosa de locos. Entonces, ¿qué confusión es que tiene usted? ¿Cómo a usted se le ocurre decir que usted se va a divorciar? Porque él mató a su papá. Yo creía que a este hombre le había dado dos balazos. Sí, una cara. De ninguna manera. Es que de ninguna manera ha sido así. Aquí hay un desastre. En esta familia hay un desastre. Él siempre se metía conmigo. Mi papá lo único que hace es ponerse del lado mío. Pero vea. Entonces, él me apoya. Mi papá me apoya. Por ver las injusticias que él cometía. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién mandaba en esa casa? Prácticamente decía que él, ¿cierto? Entonces, nosotros también le hacíamos caso, ¿no? Es que eso es lo que pasa. De todas maneras, ella no entra en razón. Entonces, el abuelo mandaba al nieto. Y el papá era desautorizado por el abuelo delante del nieto. Mira el problema que ha resultado siempre. Si todo era muy legal, todo era muy bien al principio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a lo último? Pues ya se pudo poner así. No, muy correcto no. Porque de todas maneras, el que vivía también la compra a otra vida. Como cabeza de la casa. ¿Qué es la casa? Es que su esposo no podía mandar a su nieto. ¿Quién tiene que mandar a su nieto? A su padre y su madre. A su madre y estando viviendo en la misma casa. Somos los que tenemos autoridad para mandar a nuestros hijos. Claro que sí. ¿Por qué no iba a poder mandar en mi nieto? Mi papá era muy cascarrabias. Toda la vida ha sido muy cascarrabias. Era un juez muy cascarrabias. Entonces, él solito se mató, señora. Nadie lo mató. Sí, esa es la razón. Señora, ¿de verdad usted está pensando acabar con su matrimonio y separar esa familia que además su mismo hijo dice que se lleva bien por esa razón? ¿Es de verdad que lo está pensando? Eso es una cosa injusta. A mí no me parece... Pero dígame, señora. Dígame. No, no, no. Espera, yo tengo que también estar pendiente de mi mamá. Mi mamá ya está bien. Es otra cosa. Estar pendiente de su mamá. Está bien, pero va a terminar con su matrimonio por eso. No, a mí sí me importa mi matrimonio, pero me duele mucho el sufrimiento de mi mamá. ¿Cómo que no? Pero es que su mamá está mal de la cabeza. ¿Y yo qué? ¿Y el hijo? ¿Y yo qué? ¿Yo a dónde voy? Jonathan, usted ha sido muy rebelde y no me diga que no. No, eso no tiene nada que ver. Pero claro, señora, señora, revísese. Revísese. ¿Cómo usted permite que su papá y su mamá manden en su casa y manden en su hijo? ¿Dónde están sus ovarios, señora? Usted me excusa, pero usted los tiene muy mal puestos. Entonces yo creo que si aquí hay una persona responsable de este caos, es usted. Uy, le voy a dar un patatús, doctora, ni le digo ahorita eso. Tranquila, tranquila. Es usted, señora, porque ¿cómo usted va a permitir que su mamá y su papá manden a su hijo? A mi hija la mando yo. A mí tampoco esas mojas me gustan, de pelar. Ah, eso es problema. Que usted no le guste no significa que usted permita una intromisión de este tipo en su matrimonio. O sea, usted nunca se despegó. Son mis padres, doctora. No, 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 señora, mire, yo también tengo papá. Pero a mi hija la mando yo. La que la tuvo nueve meses aquí fui yo. Fueron ocho, no nueve. Y es un matrimonio de años. Fui yo. ¿Estamos claros? Y nadie me puede decir lo que yo voy a hacer con mi hija. Mi papá empezando. Yo puedo ir a mi papá. Pero la que decide la madre de mi hija soy yo. Volvemos en breve, señores, porque he visto pocas familias disfuncionales como esta y hay mucho que hablar. Volvemos. Seguimos aquí en Quién Tiene la Razón. Y estamos viendo directo y en vivo las consecuencias de las cosas que vivimos diciendo aquí todos los días. Por eso es que qué bueno que usted nos ve, porque usted es inteligente. Fíjense las consecuencias de cuando hay sobreprotección. Porque esta señora nunca se ha separado de esta mujer. Fíjense las consecuencias cuando nosotros no sabemos delimitar que la familia, cuando un hijo se casa o alguien se casa, forma su familia y que hay que respetar lo que esa gente decide con sus hijos. La injerencia de esta señora y su marido que decían que ellos eran la cabeza de la familia y querían mandar a este muchacho. ¿Y cómo no va a ser reverde, señora? Tiene que ser un reverde. Doctora, lo que pasa es que también tú sabes, en nuestros países los abuelos tienen mucho poder encima de toda la familia. Y se toma mucho en cuenta la palabra de ellos también. Pero es una cosa tomar en cuenta y que se metan y que sean alcahuetas, porque todos los abuelos son alcahuetas. Pero ya que los eduquen a uno, los abuelos no. No van a consentir, no van a consentir de ninguna manera. Señora, pero mire, mire, oiga, usted puede estar segura que cuando por primera vez yo me paré en televisión a hablar de penes y de vagina, mi mamá y mi papá no comurgaban con eso. Pero si yo no hubiera hecho eso, en mi país hoy no habría la educación sexual que hay. Entonces no podemos seguir atados a cosas que no nos dejan avanzar. Hay que hacer cambios si son positivos. Usted está pagando ahora en no haberse separado de su mamá a tiempo. De todas maneras, ella tiene mucho de culpa en esto, porque sinceramente pues tiene que estar en razón. Pero yo no quiero culpa. Yo no quiero culpa. Ya aquí ha habido mucha culpa. Oye, Jonathan, ¿y tú qué vas a hacer si tus padres se separan? No, no, no. Mi mamá, que Dios la perdone. Pero yo con ella, así no voy. Eso no es. Nosotros seguimos unidos. Oiga, señora, ¿su hijo piensa más maduro que usted? Pero mírame cómo piensa, piensa más que usted. Así no es, Jonathan, así no es. ¿Usted lo culpa entonces? ¿Quién entiende? Sí, porque ellos no se entendían y yo le decía a él, no, señora. Mira, mi papá, mi papá está de edad. Pero usted cómo va a permitir que su esposo sea el que está acusado de haber matado a su papá. Es increíble que usted misma no entienda lo que pasó. Sí, porque ella le decía a él que no lo asabara, que no le dijera, que no le alejara, que no lo molestara. Entonces es un asesino, su marido, señora. Su papá era un marcriado, y usted me excusa. Un marcriado. Y mangoneado por la viejita, ¿eh? Mangoneado por la viejita. Que yo tengo mucho que hablar. Esta señora tiene unas ideas bastante malas. Bueno, doctora, los archienemigos, estamos los tres de acuerdo en que el papá y el hijo tienen la razón. ¿Qué dice la audiencia? La audiencia dice que el papá y el hijo tienen el 100% la razón. Yo realmente, si voy a darle la razón a alguien, sería el hijo, porque no entiendo, señor. Y voy a empezar por usted. ¿Cómo usted permitió esto? O sea, ¿cómo usted permitió que su mujer nunca se divorciara de los padres y nunca se casara con usted? No, pero y no, doctora. Lo que pasa es que ella es una situación de ella que ella no ha querido definirla. Y yo vivía con mis padres. Entonces, ¿qué pasó? Esta señora nunca se divorció de esta ni de su papá. Y sigue casada con ellos. Nunca se casó con usted. Es cierto, doctora. Ella tiene esos amantes. Es cierto, doctora. Estamos claros. No quiere verdaderamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor, que Dios lo tenga en la gloria, toda la vida estuvo interfiriendo en la relación de ustedes dos. Porque él creía que usted era un hijo madre. Y eso no es así, no de ninguna manera. Y entonces ahí no se está obedeciendo una regla básica de terapia familiar. Quienes mandan sobre los hijos son los padres. Exacto, doctora. Ahora, si los padres viven metiéndose coca, viven borrachos, entonces eso es otra cosa. Ahí usted va donde un juez y le quita a los padres los hijos. Pero usted no es un drogadicto. Usted no es un borracho. Usted es un hombre que se ve un hombre normal, trabajador. Yo estoy presente, me he tratado de manejarme bien en la casa, lo más que se pueda, pero esta señora no deja. Entonces, oígame lo que le voy a decir, señora. Señora, usted está enferma. Usted tiene un duelo no resuelto, usted está en negación. Usted quiere culpar a alguien de que su marido se murió porque usted no acepta que su marido se murió. Su marido se murió por testarudo y cascarrabia. Porque a él nadie lo obligó a estar demetido en la vida de este señor. Entonces, es un poco tarde, pero usted debe entender los defectos que tenía su marido, que no hay que decírmelo, eran muchos. ¿Estamos claros? Su mamá necesita ayuda. Y usted necesita ayuda. Porque usted todavía no se ha divorciado de sus padres. Usted está así, mire, pegada, como un chicle. Eso es lo primero que tiene que hacer, dejarlos a un lado. Como un chicle. ¿Usted sabe cuál es su primera responsabilidad? Su marido y su hijo. Sí, doctora, porque después de que uno se casa, primero es la señora de uno, ya después los padres. ¿Y por eso que yo no le doy la razón a usted? Entonces, yo siento que aquí el único que tiene la razón es él. Era el que más sano está, el que más claro está viendo todo. Que si es reverde, era reverde por eso. Nadie puede tener dos papás. No, doctora. Y él tenía que tener dos papás y dos mamás. Imagínate. Doctora, y Dios los libre, pero señora, con esa cantaletita que ustedes se cargan, cuídese porque no le va a dar un patatús con todo eso. No, es que después no se echan la culpa a nosotros. Sí, sí. Eso sí. No, 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 no. Ella necesita ayuda profesional. Seguro que sí. Usted necesita ayuda profesional también. O sea que lo ideal es que ustedes busquen un buen terapeuta de familia y vayan para allá. Y señora, déjese de estar acusando a nadie de que mató a otra persona. Esa es una acusación muy fuerte. Esas son cosas graves. Eso es algo muy grave. Y nadie, vamos a suponer que yo venga manejando y alguien se me atraviese y yo lo mate. Yo no soy responsable de eso. Y lo maté. Entonces, imagínense que me acusen. Usted fue que lo mató, usted fue que lo mató. Siervo que se me atravesó. O sea, realmente, eso está fuerte, señor. O sea, usted tiene que pensar lo que sufre su nieto, lo que sufre su hija, cuando usted acusa a su papá de que mató a este señor. Este señor se mató a él. Cuando usted no sabe respetar a los otros, cuando usted no sabe poner las cosas en su puesto, cuando usted no sabe hasta dónde llega, dónde usted puede meterse y dónde no, usted termina enfermo. Y termina muriéndose de un infarto. Es que ella está enferma. Está más que enferma. Porque de todas maneras esa culpabilidad contra uno a toda hora. No es normal. No estoy entre las espadas y las paredes, porque a mí me duele mi mamá, como me duele mi esposo. No, señora, es que usted lo que tiene es que primero cortar el cordón umbilical que tiene con su mamá. Mi mamá ya quedó muy sola. Señora, crezca. Eso es lo primero. Crezca que usted tiene 50 años y parece una niña de dos. Y ya tenemos como 30 años de casado y todavía pegada de la mamá. Pegada de la mamá. Corte el cordón. Aquí nadie le está pidiendo a usted. Fíjese, si hay una persona que cuida a su papá, soy yo. Aún desde aquí, yo vivo atenta, hasta la sirvienta que va todos los días donde mi papá. Y el chofer que yo le dejé para que no me maneje. Y lo que come y lo que no come, y si tiene dinero y una tarjeta, yo cuido a mi papá. Pero mi papá en su casa y yo en la mía. Y las decisiones de Estefanía las tomo yo. Yo puedo ir a mi papá. Sí, papi. Ok, pero a la larga, ¿quién decide? Yo. Porque esa niña no pidió que nadie la trajera al mundo. Yo la traigo y yo soy responsable. Mi papá no tiene que meterse en eso. Usted tiene que cuidar a su mamá. Pero usted tiene que enseñarle a su mamá que ella no se puede meter en su vida. Como dice el cuento, se tiene que ir y buscar ayuda. De todas formas. Porque su vida es su marido y es su hijo. Y usted no puede querer obligar a su hijo de 23 años a que haga lo que a usted y a su mamá le dé la gana. Es imposible. Eres un adulto. Yo no convengo con esas modas. Ah, bueno. A usted no le gusta la moda. Ok. Oigan, 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 miren, mi hija se puso un anillo en el ombligo. A mí no me gusta eso. Lo encuentro horroroso. Pero ella quería el anillo en el ombligo. Y ahí lo tiene. Ok. Que yo me cercioré de que se la pusieran en un sitio donde no me le fueran a pegar una infección. De que fuera una persona que supiera y de ponerle ahí algo bien puestecito, de buen material para que no se le fuera a infectar. Y de, mira, ponte lo que tiene que ponerte. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿La voy a matar? Ni matarse uno tampoco. O sea, eso es lo que ella quería. ¿Estamos claros? Sí. Porque cuando uno no respeta lo que el otro quiere hacer y lo quiere obligar a que haga lo que uno quiere, uno termina enfermándose como su papá y su mamá. Y uno termina haciéndole daño a la gente que quiere. Nadie es feliz si hace lo que otro quiere. Nunca debemos hacer lo que otro quiere. Si usted no quiere hacer algo, es alimentar no hacerlo. ¿Estamos claros? No se vendan eso que dicen por ahí, que el que quiere te complace. Yo nunca hago nada por complacer a nadie. Si yo no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y no lo voy a hacer. Eso es salud mental. Mucha gente dice que yo soy odiosa. Mucha gente dice que yo soy difícil. No, yo lo que estoy es bien de aquí. Si yo no quiero hacer algo, no me obliga ni el diablo que baje a hacerlo. Que uno verdaderamente le daño, no hay cosa mejor. ¿Estamos claros? Vamos a hacer la familia que éramos. Muy unida. Resumiendo señora, nadie le dice que abandone a su mamá. Cuídela porque está mal de la cabeza. Y no siga con el... Llévela para que la ayuden y busque ayuda a usted y traten de llevarse bien. Porque ustedes son una familia y están juntos hasta que la muerte los separe. Ella tiene que hacer algo por el hijo porque de todas maneras todavía hay unión con uno y me entiende a mí, él me entiende a mí, yo lo entiendo a él. No, lo que pasa es que ustedes dos se han defendido de estos pulpos. Entonces se han creado una alianza. No, no son pulpos. No es eso, de todas maneras. Sí, son pulpos. De todas maneras. Emocionalmente son pulpos. Ustedes son una familia así aglutinada. Entonces ustedes tres estaban unidos y ellos dos, los pobres, tenían que defenderse. Porque usted quería que como usted sigue haciendo lo que a su mamá le da la gana, que ellos hicieran lo que ustedes querían. Eso no es sano, señora. Entonces ella quiere mandarle a mí también, eso es muy difícil.